Esta jornada informativa haciendo un recorrido por varios puntos de Guatemala para verificar cómo está evolucionando el tránsito. Bien lo mencionábamos también al inicio y dábamos a conocer que la lluvia ha provocado múltiples incidentes de tránsito y esto está provocando más congestionamiento. Tenemos ya estas imágenes donde se reporta un cabezal empotrado en los separadores viales en el kilómetro 11.5 de la cuesta de Villalobos al norte. En estos momentos se está reflejando precisamente el tránsito bastante complicado en el área de Villanueva, cabezal empotrado precisamente en los separadores. Se sabe que de repente la fuerte lluvia pudo haber provocado que fallara la visibilidad en esta madrugada, en esta mañana y esto pues también pudo haber provocado que fuera esta situación. No se reportan personas con heridas de gravedad, solo tremendo susto para la persona que se conducía en este camión, en este vehículo de transporte pesado que según se sabe, el mismo ya estaba llevando algún tipo de material, algún tipo de mercadería hacia la ciudad de Guatemala. Así que por favor tómalo usted en cuenta, así está la situación en el tránsito de Villanueva. Además se está coordinando para retirar un bus, otra situación en esta ocasión, pero este con desperfectos mecánicos en la subida de Villalobos. Al parecer este vehículo pues que transportaba varios pasajeros ya no pudo continuar su marcha, así que en estos momentos quedó atravesado para las personas que se dirigen en la subida de Villalobos. En la cuesta de Villalobos ha sido realmente un punto, un tropiezo para las personas que se conducen en este sector, porque esto está provocando mayor lentitud. Aquí podemos observar que está atravesado en medio de dos carriles. Aquí podemos darnos cuenta que esto está precisamente atravesado, está en la parte divisoria de los dos carriles. Y si usted le agrega a esto, también hemos estado hablando esta mañana de la fuerte lluvia, el asfalto está mojado. Por favor, si usted se dirige en el área de Villalobos, usted necesita ingresar a la ciudad de Guatemala por parte de este sector viniendo desde el sur. Este será el panorama que se estará pues encontrando esta mañana. Ya estamos verificando muy cerca un camión empotrado que ha pues movilizado estos separadores de concreto bastante fuertes y bastante pesados. Está ocasionando tránsito y por otro lado, muy cerca, siempre en la cuesta de Villalobos, este bus extraurbano que quedó parado por las complicaciones allí precisamente mecánicas. Así que este es el panorama, tómalo usted en cuenta. Hoy tenemos mucha información que compartirle, la cual se está generando minuto a minuto. Y usted es el primero en enterarse.